Se merece nuestro buen Dios, vamos a escuchar su palabra a través de su siervo, el pastor Miguel Ángel. Gloria a Dios. Gloria a Dios, vamos a morarse al Señor, sean todos bienvenidos, amados. Parece que hoy, que es día festivo, es cuando menos gente viene a la iglesia. Fíjese que curioso, Dios nos da descanso, y en vez de dedicarle tiempo al Señor, lo dedicamos a otra cosa. Este es un descanso a nivel nacional, es el día del trabajo, ¿verdad mi hija Diana? El día del trabajo, se celebra el día del trabajo. Y el que da el trabajo es el Señor, para bendecirnos, ¿verdad? Para eso nos lo da. Y el día que nos da el Señor, para descansar, y darle gracias a Él, porque nos da trabajo, es cuando más nos olvidamos de Él. ¿Le encuentra usted lógica a eso? ¿Habrá alguna lógica en eso? No hay ninguna lógica. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor, a la primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a ver el verso 7, que vamos a ver en los demás versículos, porque enfoquémonos en el 7 ahorita. Primera de Timoteo 4, 7. Dice la poderosa palabra del Señor, cuando lo tenga, dígame que lo tenga, con un amén. Dice la poderosa palabra del Señor, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Una vez más, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Padre, en el nombre de Jesús, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración. Gracias, Señor, por los trabajos a nivel mundial. Gracias, Señor, por proveernos trabajo para el sostento de las familias. Gracias, Señor, por ser tan bueno, por proveernos fuerza, por darnos la sabiduría, la inteligencia, para cumplir con nuestras obligaciones y responsabilidades. Y hoy le agradecemos, Señor, y le pedimos perdón por todos aquellos que en vez de agradecer, se alejan. Y en vez de dar gracias, pareciera que le dan más importancia a la celebración del mundo y no a las misericordias suyas que tienen con nosotros. En esta hora, Señor, le pedimos que esta palabra caiga en buena tierra, dé fruto al cien por uno, nos permita, Señor, ser cada día mejores y poder entender qué es la piedad y ejercitarla como un buen ejercicio para tener entrada gloriosa al reino de los cielos. Gracias, Señor, gloria y honra al Padre, en el glorioso nombre de su infamado Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver el tema Ejercítate para la Piedad. Aquí vemos al apóstol Pablo enseñando a su hijo Timoteo un consejo sabio, diciéndole Pablo a Timoteo, hijo, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio físico para nada aprovecha. Y dirá usted, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo, un hombre inteligente, un arquitecto, constructor de tiendas, diga que el ejercicio físico para nada aprovecha? Él se refiere en el ámbito espiritual. Usted puede estar muy musculoso, muy lleno de músculos, cero grasa, un hombre, una mujer perfecto, con un cuerpo envidiable, pero eso no le garantiza entrar al reino de los cielos, ¿o sí? Muchos ponchados, como le decimos otros en español, en mexicano, han llegado a la presencia de Dios con ocho horas diarias de levantapesas en el gimnasio, y eso no les ha generado la entrada gloriosa al reino de los cielos. A eso se refiere Pablo, a eso se refiere. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio físico para nada te va a aprovechar. Sí aprovecha para la salud, es una gran verdad. De hecho, si no hacemos ejercicio, hay una ley en biología que dice que todo músculo que no se utiliza se atrofia. Incluso muy poca gente utiliza sus músculos del cuero cabelludo o de sus oídos y nunca los ejercita. Por lo tanto, nunca puede mover sus orejas, ni puede mover su cuero cabelludo, porque nunca ejercitó esos músculos. Entonces, para el ejercicio físico sí, tienes beneficio, salud, te alarga los años de vida el ejercicio. El ejercicio físico tiene muchas ventajas, nadie dice que no, pero no se refiere a eso Pablo. Pablo se refiere, le dice a Timoteo, mira hijo Timoteo, ejercítate para la piedad, porque la piedad te hará entrar al reino de los cielos y a la intimidad con Dios. Entonces, ¿qué es piedad? Piedad es tu relación íntima con tu Dios, eso es piedad. Es la relación íntima entre tú y tu Padre. Entre tú y Jesús. Entre tú y el Espíritu Santo. Eso es piedad. ¿Usted sabía que eso es piedad? Piedad es, ¿cómo está tu relación con Dios? Esa es tu piedad. Y cuando tú ejercitas esa piedad, y entras en una comunión íntima y privada tú y Dios, eres otro. En el momento en que te mueras, yo creo que hasta Dios está deseando, ojalá que ya llegue, porque ya quiero que esté aquí conmigo. Porque se ejercitó en la piedad mientras vivió. Y mire cómo estamos. Los hermanos ejercitándose en celebrar el día del trabajo. Menos en celebrar que Dios es el que les da el trabajo. Yo también no pude haber venido. Yo ya estaba acampando allá. Estamos pagando camping desde el miércoles para poder acampar hoy domingo, los hermanos. Y no dejaron de practicar. No dejamos de limpiar la iglesia, que ayer la teníamos que limpiar. Y venimos y cumplimos con esa obligación, con esa responsabilidad. Y lo hicimos. Y ellos cumplieron con sus responsabilidades, y aquí están cumpliendo con sus responsabilidades. Eso es piedad. Es su relación personal de ellos con su Dios. Les gratificará el Señor. Claro que sí. Por supuesto que sí. Dios, el dueño del universo, se quedará con algo cuando el hombre se ejercita para servirlo a Él. No. Él siempre recompensará. Sí, Señor. Aleluya. Vean. ¿Qué canto tan apropiado es de José para este tema? Y no nos pusimos de acuerdo, hermano José. Yo, para nada, yo ni sabía que José iba a cantar hoy un tema tan precioso, que practicándolo y yendo a la realidad, es el Señor hablando en ese canto. ¿Sabrá ellos quién lo compondría? Yo no sé quién lo compondría en ese canto, pero la verdad que tiene peso. Sí, Señor. Bueno, de seguro ese compositor tiene una buena relación con Dios, con su piedad. ¿Y sabe cómo se traduce piedad ya en la práctica? Porque a mí me gusta ser práctico. A mí me dijeron, o eres científico o eres práctico. Y a mí me lo dijo un hombre práctico. Dijo, mira, me dije, en la vida tú elige. O eres un hombre científico que se dedica a la ciencia y ahí está encerrado en un laboratorio investigando a ver qué descubre. ¿O eres un hombre práctico que al final le vas a comprar al científico su descubrimiento? Dijeron, pues yo soy práctico. Así puedo comprarle a muchos científicos su descubrimiento y volverme rico. Práctico, práctico. Y piedad en la práctica es dos cosas. Simple. Tu buena relación con tu Dios, tú y Dios, no religiosidad. Eso no es religiosidad, porque la religiosidad evita tu buena relación con Dios, ser tú y tu Dios y tu buena relación con los demás. ¿De qué sirve? De que seas bien piadoso y seas un león con los demás. ¿Servirá de algo? No sirve de nada. Mejor ni seas piadoso ni seas bueno con los demás. Sé un malo de una vez. Pero cuando eres piadoso, amas a tu Dios, te relacionas con Él. Lo que le duele a Dios, te duele a ti. Lo que le molesta a tu mujer, te duele a ti. Lo que le daña a los demás, te daña a ti. Eso es piedad. Tu buena relación con Dios y tu buena relación con los demás. Porque si tienes buena relación con Dios y una pésima relación con los demás, no eres piadoso, eres un hipócrita. Eso es lo que quiere decir. Un verdadero hipócrita. Pensando que estás bien cuando vives mal. Qué interesante, ¿verdad? Fíjese lo que es un parrafito tan simple, tan chiquitito como es el 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercícate para la piedad. Le dice Pablo a Timoteo. Hijo mío, desecha todo eso de cosas profanas, cosas que no sirvan nada, cosas del mundo. Que la celebración del primero de él, que la celebración del día del trabajo. Y todo el mundo ahí va a celebrar el día del trabajo. ¿Estarán ejercitándose por la piedad? Dígame usted. Nuestros hermanos, nuestros amados hermanos, se están ejercitando ahorita para la piedad. ¿Están teniendo buena relación con el mundo? Sí, tienen una muy buena relación con el mundo ahorita. Pero se olvidaron de su Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Honrar a Dios o honrar al mundo? Honrar a Dios. Es honrar a Dios. Y cuando nosotros nos ejercitamos para la piedad. Y nos ejercitamos para la buena relación con los demás. Estamos bien. Pero si ahorita llevo y le pego un bofetadón a mi letra, ¿estaré bien? ¿De qué me sirvió mi piedad? Echar la basura todos los años que le tengo sirviendo al Señor. ¿Qué va a decirle a ti? ¿Para eso vas a la iglesia? ¿Para venirme a dar una trompada que me diste ahorita? Dígame usted, dígame usted. Y la realidad hermanos, la realidad. Ni practicamos la piedad. Ni practicamos la buena relación con los hermanos. Mira, a mí me critican porque voy y los abrazo y los beso. Cuando la Biblia dice, saludados con ósculo santo. Así dice. ¿Y sabes qué es ósculo santo? Un beso santo. ¿Y lo hacemos? No, no lo hacemos. ¿De qué sirve que estemos metidos aquí en la iglesia y no tenemos buena relación con los hermanos de la iglesia? ¿Servirá de algo? Dígame, contéstenme, pues, ayúdenme a predicar hermano, ayúdenme. Anímense, yo ando animado para predicar. Porque para predicar tienes que tener ánimo. Y valor. Aquí en la iglesia, no nos atrevemos a darnos un abrazo y un besito. Hermano, te extrañé, qué falta me hiciste. Qué gusto que estás aquí. Y ahorita que pasó mi hermano, ya se vive a escapar. Y dije, no venga para acá, déjale, le doy su abrazo. ¿Verdad, hermano? ¿Se lo digo o no se lo digo? O usted me lo dio a mí o yo a usted. ¿Quién le dio el abrazo? Yo se lo digo. Sí, yo se lo digo. Venga a tocar. Un abrazo al chiquito. ¿Eh? Entonces, ¿de qué me sirve a mí? Ayunar, orar, ir a retiros espirituales, pasarme horas estudiando la Biblia, practicando la piedad y no amando a mi hermano. ¿Me sirve de algo? No. Eso me convierte en un qué, en un hipócrita es lo que me convierte. Aleluya. ¿Podremos cambiar eso, hermano? ¿Podremos hacer un esfuerzo en mejorar eso, en ejercitar la piedad y ejercitarnos en el buen trato con los demás? Aleluya. ¿Lo hacemos? No, no lo hacemos. Ni lo uno, ni lo otro. ¿Y qué va a pasar cuando lleguemos allá al reino de los cielos? ¿Qué nos van a decir? Hombre, piadoso. Hombre generoso. Hombre generoso, lleno de amor y misericordia para los demás, pásale a gozarte con tu señal. Calles de oro, mar de cristal. Y una mansión ahí para ti, para que te compongas. Pero que lleguemos, si fuiste muy piadoso, no fallabas a los servicios, a los cultos, pero vivías pésimo con los demás, al infierno y con sus demonios, hacedor de maldad. De nada te sirvió la piedad que practicaste allá en la tierra. ¿De verdad que está pesada la cosa? La sangre de Cristo tiene poder. A mí me han dicho, es que usted predica muy pesado. No, no soy yo. Lo pesado es la palabra. Yo hasta alivianito estoy. La palabra es la pesada. Aquí dice, Pablo a su hijo Timoteo. Porque Pablo no tuvo hijos y quería a Timoteo como un hijo, hijo natural de sangre. Dijo, hijo mío, ejercítate para la piedad. No andes haciendo ahí ejercicios físicos que nada te va a servir. Ejercítate para la piedad. Echa mano de las cosas eternas. No de las que perecen, sino de las que no perecen. Yo puedo estar bien ponchadote. Yo puedo ir al gimnasio también. Me han regalado membresías que iré al gimnasio. Nunca he ido. Debería de ir porque necesito ejercitar los huesos también. Pero es más provechoso ejercitarnos para la piedad y ejercitarnos para la buena relación con los demás. Para ser un hombre de éxito. Éxito en el reino de los cielos y éxito aquí en la tierra. Porque ni éxito en los cielos, ni éxito en la tierra. Entonces es un fracasado. Un frustrado espiritual. Creyendo estar bien cuando estás mal. Pensando que todo va bien cuando todo va mal. Y todo por no ejercitarnos en la piedad. Fíjese lo que dice el 6 mismo Pablo enseñando a Timoteo. Si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo. Porque Timoteo fue pastor. Nutrido con las palabras de la fe. De la buena doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha. La piedad para todo aprovecha. ¿Para qué sirve la piedad? Para todo. ¿Y por qué sirve? Porque es tu relación íntima entre tú y Dios. A todo mundo le va a servir eso. A ti y a todos los demás. Vienes, practicas tu buena relación con Dios. Lo conoces a Dios. Conoces lo que le gusta. Conoces lo que no le gusta. Conoces lo que edifica. Conoces lo que no edifica. Y eso lo aplicas a todo mundo. ¿A todo mundo le va a servir eso o no? Mira, a mí me llaman de todas partes. A todas horas. A la 1, 2, 3, 4 de la mañana. Por eso tengo el teléfono ahí siempre al lado conmigo. Ay, hermano. ¿Y qué le pasó? Ay. Puros hayes. Y ay. Y ay. Una vez te lo voy a decir. Ay, practique la piedad. Ay, practique llevarse la vida con los demás. Ay. Y apárele. Para que su vida cambie. Pero la gente. Ay, qué pesado habla usted. Es que es la verdad. ¿Pesa? ¿O no pesa la verdad? Esto es verdad. ¿O no es verdad? Pues aquí dice que esto es una espada. De dos filos. No nomás por un lado tiene filo. Tiene filo por los dos. Entra y corta al entrar. Y al salir corta también. Si no cortó por un filo. Corta por el otro cuando sale. Y dice que entra hasta las coyunturas. Hasta los tuétanos. Parte el alma y el espíritu. Y no regresa vacía. Entonces. Cuando nos metan una espada. ¿Qué es esta? ¿Va a doler o no va a doler? Pues sí va a doler. Si no duele es que no es espada. Y si no duele es que no es palabra. Pero si duele. Es que es palabra viva. ¿Verdad que sí? Entonces. ¿Qué es piedad? Nuestra buena relación con nuestro Padre Dios. A ver. Díganme. ¿Qué es piedad? Nuestra buena relación con nuestro Padre Dios. Otra vez. ¿Qué es piedad? Nuestra buena relación con nuestro Padre Dios. Entonces. Practíquela. Practiquémosla. Todos juntos. Practiquémosla. Y si practicamos esa piedad. Se va a reflejar en esto. En esta sola cosa. En tu buena relación con los demás. ¿En qué se va a manifestar? En tu buena relación con los demás. A ver. Díganmela. En tu buena relación con los demás. Y si no tiene buena relación con los demás. Usted es un hipócrita. Eso es lo que es. No tiene ni piedad. Y ni tiene buena relación con Dios. Entonces su relación con Dios está pésima. Porque su relación con los demás está pésima. Aleluya. Vámonos. También me duele estar diciendo esto. La sangre de Cristo tiene poder. Así es verdad. Mira. Yo cada que veo mi huesito. Me da un gustazo. ¿Verdad mi hija? Mi huesito. Me da un gustazo. Me pongo feliz cuando veo mi huesito. Cuando veo a mi hija ahí. Me da un gustazo. ¿Verdad mi hija? Que me da un gustazo cuando te ve. Entonces. ¿Qué estoy? Practicando mi piedad. Y practicando mi buena relación con los demás. ¿O no? Pero si paso de largo. Y ni caso le hago. Ni en el mundo las hago. Ni a huesito. Ni a su hermana. ¿Estaré practicando piedad y buena relación? ¿O qué estoy? ¿Qué está pasando conmigo? Díganme usted de ahí para acá. ¿Qué estará pasando conmigo? Si, si. Si paso de largo y la ignoro. ¿Qué estará pasando conmigo? ¿Mi piedad estará buena? ¿Y por qué usted se da cuenta que no está buena? Porque mi relación con los demás no está buena. Por eso el enemigo es astuto. Hace que los matrimonios se noven. Porque avienta la basura a la piedad. Y avienta la basura a la buena relación. Y nosotros bien dejamos. Pues no, diablo. Pues no me hables. Y vivimos en la misma casa. Y no nos hablamos. Pues me voy a dormir en otra cama. Pues vete. Ahora voy a dormir solo. Pues duerme solo. ¿Eso es piedad? Ahora hermanos, contéste. ¿Eso es piedad? ¿Eso es buena relación? Cuando dice aquí que el enemigo está vencido. Y está bajo la planta de nuestros pies. Y resulta que nosotros le damos alas. Y lo dejamos que baile y haga con nosotros lo que le pega a su gana. Por no practicar piedad y buena relación. ¿Así como? Yo he tenido casos. Hermano, hermana. Abráce, abrácele. Usted hace un beso aquí. No, que montar de sangre. No. Que lo bese su abuelo. Así como. A ver, dígame usted. ¿Este estará bien eso? Yo he oído que se muera. Pero hombre, dígame ya se haya muerto. Álgame la sangre de Cristo. Esto ya es odio. Ya pasó más allá de sentimiento. Ya llegó a odio. Se odian. Yo una vez escuché a uno. Quisiera ser picadillo a mi mujer y enterrarle en pedacitos. Dije, la sangre de Cristo. Este es un psicópata. No, pues sí, hermano. Usted dirá, no, es cierto. Si es cierto, hay un tipo en Mexicali que mató a su esposa. La hizo pedazos, la metió al refrigerador y se la estaba comiendo. Dirás, tú no puede ser. Sí. Porque cuando no hay piedad, hay odio. ¿O no? ¿Cómo podemos entender que un hombre mate a su esposa, la meta al refrigerador y se lo coma? Hoy se echaba un bistec de tierra y mañana uno en el costillo. Hasta que lo encontraron, que no estaba la hogar en la casa, llegó la policía y la tenían en el refrigerador bien congelado. Acá en el área de las carnes congeladas, no crean que acá es de lado. Ahí habría piedad. Ahí habría amor. Y entonces, ¿por qué permitimos que el enemigo nos ataque de esa manera? ¿Por qué? Por no aplicar los principios bíblicos que dice aquí. Ejercítate para la piedad. Ejercítate tu buena relación con tu Dios. Ejercítate. Aprende, aprende qué le gusta a él y qué no le gusta a él. Aprende qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Aprende a tener buena relación con los demás. Y Jesús fue más allá, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple toda la ley y todos los profetas. Toda la Biblia se cumple con eso. Si yo amo a mis hermanos, amo a todo mundo, aunque no me sepa la Biblia, la estoy cumpliendo. Pero, ¿de qué me sirve saberla y no aplicarla? ¿Me servirá de algo? ¿De qué me servirá, hermano? ¿De algo me va a servir eso? No. ¿Eh? Fíjense lo que dice el Salmo 69 y 16. Salmo 69 y 16. ¿Verdad que la palabra es dura, hermano? Si duele, es que está haciendo efecto. ¿O no? ¿Qué le dije? ¿69? 69 y 16. Fíjense el Rey David lo que dice. El Rey David dice. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué vemos aquí? Un David buscando y ejercitándose para la piedad. Jehová, respóndeme. Mírame con tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades. Mírame, Señor. Cultivando. ¿Qué? La piedad. ¿Qué estaba cultivando aquí David? La piedad. Y ahora, ¿cómo es David después de los siglos? Conforme al corazón de Dios. Y David fue un matón. Fue un, David fue un fornicario. David mandó matar a su soldado, Uriah Ceteo. Y ya cuando lo mataron allá, se quedó con la esposa de Uriah Ceteo. David hizo unos pecadosos a otro nivel. Pero cultivó la piedad con el Señor. Y le fue contado por justicia. Y le fue perdonado. Pero tenía buena relación con todos los demás. Era misericordioso. A todo el pueblo le dio de comer de su mano. A todo el pueblo. El pueblo lo amaba. Porque trataba bien a todos. Practicaba la justicia. Y alcanzó misericordia. Dios lo perdonó. Ahora nosotros pensamos, pero si yo ni peco. Está bien que no pecas. Pero tratas pésimo a los demás. ¿Qué más pecado quieres? ¿Quieres otro? ¿De qué te sirve? Si no los tratas bien, te servirá de algo tu piedad. ¡Hipócrita! ¿Miras la paja del ojo de tu hermano y no ves la viga que traes atravesada en el tuyo? ¿De qué te sirve entonces? Y nosotros, no, no, es que yo estoy bien. No, pues sí, estás bien, según tú. Pero vamos a ver según aquí. Y según aquí, no estás practicando la piedad. Tu relación con Dios no está buena. Y aparte, estás tratando mal a los demás. ¿Verdad que está pesado, hermano, Jaime? No, si te veo, es que hasta a mí se me enchina la piel. Por eso, cuando su esposa quiera pelear con usted, o usted quiera pelear con su esposa, mejor que uno de los dos se salga. Mira, voy a agarrar aire allá afuera. O me voy a dar una vuelta en el carro. Así, ni pecas tú, ni la haces pecar a él o a ella. Simple. Mira, yo cuando Leti y yo queremos discutir, le digo, mira Leti, este, dejémosla. Y ahorita vengo. Voy a visitar a un hermano por ahí, a ver a quién me encuentro. O a ver a dónde me voy. Pues no voy a pelear. Ayúdame. No, pero qué, ayúdame. O será mejor que nos echemos un pleitado. Hasta en el noviembre es lo mismo. Es lo mismo. En la vida es lo mismo. Ejercítate para la piedad. Que tu relación con Dios sea excelente, no buena ni mejor, excelente. Que tengas comunión, que tengas intimidad con Dios. Que te sientas a gusto y descargues tus tristezas, tus agonías, lo que sientas con tu Dios. Y que ya que descargaste todo lo malo que te estaba haciendo, ames a tu hermano. Sea como sea, corajudo, berbinchudo, ofensivo. Que te caiga mal, no le hace, pero amame. Mire, yo he tenido gente valiente y les agradezco por eso. A un menino me han dicho, usted me cae, pero gordo. Es más, no lo puedo ni ver. Y yo digo, bueno, ¿y qué amo? Pues lo que dice aquí. No, usted me cae re bien. Mire, hasta lo amo yo. No, no me diga eso porque me hacen hogar, mamá. Pero mire, me cae re bien. Y pasan los años y luego hay bien. Tenía razón. Ya lo amo yo también. Amo y a ver. ¿Y sabe por qué? Porque aquí dice. Que contra el amor no hay ley. No hay nada que pueda contra el amor. Nada. Nada podrá contra el amor. Y cuando yo aprendí que esa arma es tan poderosa, la uso todo el tiempo. Amor pa' acá y amor pa' allá y amor pa' todos lados. Porque eso no falla. Mire, porque cuando uno, Dios te llama a su servicio, te llenas de enemigos. Yo nunca había tenido tantos enemigos como era que les digo a Dios. Me salen por todos lados. Hasta por el internet me están saliendo ya. No, de veras. Yo digo, ¿y este tipo? ¿Quién será? Ni lo conozco. Hay un video que grabamos el día, se yo en Venezuela. En el centro de Puerto de la Cruz. Pasamos y pasamos por un lugar precioso, a mí me gustó mucho. Lechería. Y no sé qué comentario hice yo. No, que mensarta de así, de malos. Ese pastor hipócrita que le gusta lo bueno. Que esto, lo otro, que sabe que tanto. Puras veces. Digo, bueno, ¿y ese tipo quién será? Pues ni lo conozco. Por eso uno tiene que ser muy sabio. Muy astuto. Dice la palabra, ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que una serpiente sin manos come? Y atrapa lo que come. Y no tiene manos. Eso es astucia. Y mansos, ¿ustedes conocen las palomas? Son mansos. Tú agarras una paloma en la zona. Una, no, no, mansa que es una paloma. Y nosotros, ni la una ni la otra. Unos leones bien hechos. Y de mansedumbre nada. Que no nos diga nada porque agárrense que le duele. Así como. Eso no es ejercitarse para la piedad. Entonces, simple. Díganme otra vez. ¿Qué es piedad? Nuestra buena relación con nuestro padre. Que yo hable con él como, es mi padre. ¿Por qué no voy a hablar con mi padre? Hay gente que no se atreve a hablar ni con su papá físico, menos con Dios. ¿Así como? Tenemos que practicar la piedad. Porque para todo aprovecha. ¿O no decía aquí? Que para todo aprovecha. Bueno, vamos otra vez con Timoteo. La piedad para todo aprovecha. ¿O no dice así? Dice el 9. Primero de Timoteo 4.9. Palabra fiel es esta. ¿Palabra qué? Fiel. O sea que es verdadera. Palabra fiel es esta. Y digna de ser recibida por todos. ¿A quiénes no la reciben? ¿Y saben por qué no? Porque está pesado. Palabra fiel es esta. Y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Porque esperamos el Dios viviente. Que es el salvador de todos los hombres. Mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Este es uno de los versículos. Yo creo que es el más pequeño de la Biblia. Esto manda y enseña. Le dijo Pablo a Timoteo. Esto manda y enseña. Mándales y enseñales. Que hagan esto. Que se ejerciten para la piedad. Ninguno tenga en poco tu juventud. Si no sé ejemplo de los creyentes en palabra. Conducta. Amor. Espíritu. Fe. Y pureza. En estas características tenemos que ser ejemplos de los demás. Vamos a repetirles. Ninguno tenga en poco tu juventud. Si no sé ejemplo de los creyentes en palabra. En palabra tuya o en palabra de aquí. En esta palabra. Porque esta es la que hace efecto. La palabra del Señor. En palabra. Conducta. Amor. Espíritu. Fe. Y pureza. Entre tanto que voy. Ocúpate en la lectura. La exhortación. Y la enseñanza. ¿Sabe cuál es el promedio de lectura de un mexicano? De libros. Dos libros al año. Los que más leen. Mientras que un alemán. Lee entre cuatro y cinco libros al mes. ¿Cómo estará la inteligencia de un alemán contra un mexicano? ¿Cómo estará la inteligencia? ¿Quién se supone que debería estar más inteligente? ¿El que lee más o el que lee menos? Y Pablo le dice. Ejercítate en la lectura. Le dice. Hijo de Timoteo. Ejercítate en la lectura. Ejercítate en la piedad. Ejercítate en la fe. Y en toda la lista que ya dijimos. Ejercítate. En la palabra. En la conducta. En el amor. En el espíritu y la pureza. No descuides el don que hay en ti. ¿No qué? No descuides el don que hay en ti. Que te fue dado mediante la profecía. Con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. ¿De quién nos debemos de cuidar? ¿De los demás o de nosotros? El peor enemigo somos nosotros. Sujetos a pasiones. Sujetos a deseos carnales. Sujetos a cosas indebidas. Que nos van a arrastrar al pecado. Y nosotros bien dejados. ¿No? Tenemos que cuidarnos de quién. De nosotros mismos. Le dijo Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto. Te salvarás a ti mismo. Y a los que te oyeren. Te salvarás tú. Y salvarás a los que te oyen. Pero tenemos que practicar este pedacito. Del 6 al 16. Y lo hacemos. La realidad hermanos. Seamos sinceros. Lo hacemos. Lo que menos cuidamos somos nosotros mismos. Bueno. En vez de un vaso de agua. Denme una coca de dos litros. Para repetir. Esa es la realidad hermanos. Todavía te dicen. Ayer en McDonald's. Te dicen. ¿Lo quieres chico, mediano o grande? Grande. Grande. Una vez para morirme más pronto. Para que el diabetes llegue más rápido. Para que la presión al corazón suba hasta que reviente. Grande. ¿Y dónde dice aquí que tomes coca grande? Yo me he encontrado. En 22 años le quedé aquí. Tómate una coca grande. ¿Agua si dice del agua? Porque fuimos hechos para tomar agua. Por ahí una enseñanza. Por ahí. Ya no tomes agua. Toma Red Bull. No tomes agua. Toma Monster. Mira. Estoy tratando un caso de un pobre muchacho. Joven. Que se le paró los dos riñones por tomar Monster. Y Red Bull. Le trabajan los riñones al 2%. Todavía orina gracias a Dios y no se hincha. Pero dice que él en vez de tomar agua tomaba Monster y Red Bull. Acabó con los riñones. Ahora está espantado. Ahora quiere tomarse toda el agua que nunca se tomó. No, ya no te la tomes porque te vas a hinchar ahora sí. Ya no tomes agua. De a poquita toma con goteros. Y es posible. ¿Y sabes por qué? Por no cuidarse a sí mismo. La salud es una responsabilidad y un regalo que Dios nos dio. ¿Quién la tiene que cuidar? ¿Al que se la dio o quién la tiene que cuidar? Nosotros tenemos que cuidar. Es un pecadazo no cuidar la salud. Es un pecadazo delante del Señor no cuidar el tesoro y el regalo que es la salud. Por eso, los peores enemigos somos nosotros mismos. Tenemos que cuidarlos. Yo estoy atendiendo un montón de hermanos enfermos. Pastores enfermos, muriéndose. Y ya cuando nos metemos al terreno de ¿qué comes? Todo lo que comen puede enfermarse. Hasta que el cuerpo no aguanta. Y no aguanta. Y enfermarse. Y ahora hay que empezar a ver cómo hacerlo y para volverlo a la normalidad. Por eso aquí, estas enseñanzas de Pablo a Timoteo son de mucha sabiduría. En un cortito, pedacito. Ejercítate para la vida. Cuídate de ti mismo. Cuida la fe. Haciendo esto te salvarás tú y salvarás a los demás. Por eso, sin tanta vuelta. Ejercitémonos para la piedad. Que es el tema, ¿verdad? ¿Y qué es piedad? Mi buena relación con mi Dios. ¿Y cómo se manifiesta mi piedad? Mi buena relación con los demás. Amén, hermanos. ¿Amén, hermanos? Amén. Espero que ahora sí se den un abrazo y un beso. Vamos a ejercitarnos, ¿o no? Ojalá que, ¿verdad? Ojalá que demostremos misericordia. Y demostremos amor. Y practiquemos la piedad. Porque, ¿qué es la piedad en práctica? Llevármela bien con todo. ¿Y a poco no es bonito eso? ¿Verdad que es bonito, hermano? ¿Verdad que se siente uno bien y contento? Yo me arrimo a mi Cristian y le doy su abrazo. ¿Verdad, mi Cristian? Y tenemos pendiente un partido básquetbol, mi Cristian y yo. Y hace como cuatro o cinco años que estamos planeando echar el partido y no lo hemos echado. Porque todavía a mí me gusta el básquetbol, ¿no creen que no? Hace poquito pasé por ahí por las canchas y andaba un negrito jugando. Dije, a ver, paré el carro y me metí también a las canchas. Dije, a ver, préstame el balón. Dijo, ¿eres mexicano? Dijo, sí, soy mexicano. Y traía botas. Y me dijo, ¿sabes botar el balón? Dije, pues échame uno para acá. Le di una sallina. Si intentara algo. Dije, ¿te juega una veintiuno? Ah, ¿a poco sabes jugar? Dije, ¿no estás viendo que sé botar el balón? Échame una para acá veintiuna, veintiuna. Casi lo dejé a cero. Nunca creí el muchacho. Lo dejé como veintiuna a dos. Dije, practica y cuando practiques me vuelves a jugar a ver si me ganas. Así como un buen deporte se practica y se domina, así tenemos que practicar la piedad. Y la práctica es mi buena revelación con los demás. No se le olvide, ¿no? Cuando usted le haga así, ay, ahí viene. No le quiero hablar. A Dios piedad, no hay ninguna piedad en usted. Así que, practique su piedad. Póngase en pie, damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le suplicamos, Señor, que nos ayude a practicar la piedad, ejercitándola con el buen trato con los demás. Gracias. Ayúdenos, Señor, y perdónenos por la indiferencia. Perdónenos, Señor, por no practicar la piedad con nuestros hermanos. Perdónenos, perdónenos ese pecado tan grave, Señor. Ayúdenos a superarlo. Y permítanos, glorioso Dios, cada día ser mejores. Gracias. Y poder, Señor, manifestar su amor a los demás. Practicando la piedad con nuestros demás hermanos, Señor. Tanto aquí y a cualquier lugar que nos lleves. Esta hora le suplicamos con nuestros hermanos que no vinieron hoy. Donde quiera que estén, cuídelos. Bendígalos. Apártelos de todo mal. Y le suplicamos, Señor, que su gracia y su misericordia se manifieste en nuestras vidas. Y podamos ser piadosos y cariñosos con todos y con todos los demás, Padre. Se lo pedimos en el glorioso nombre de su amado Cristo Jesús. Amén y Amén.